Presidente, comandante, muchas gracias, muy contento de estar aquí, me siento realmente como si estuviera en mi casa y todo el trabajo que queremos hacer es con la finalidad de hermanar más al pueblo venezolano y al pueblo peruano en una misma meta, en una misma finalidad que es el progreso de Latinoamérica y obviamente trabajar el fortalecimiento de UNASUR. Hemos venido acá a mejorar nuestros procesos de integración como lo diseñaron y lo soñaron los padres fundadores de la independencia, Simón Bolívar, el sueño de la América Unida, eso es lo que tenemos que trabajar. Gracias Ollanta, bienvenido, además está en el Estado Bolívar, estamos en el Estado Bolívar aquí en las riberas de Lorinoco.